Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Amigos, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo del Monterrey busque aprovechar su condición de local y reciba en cancha del estadio BVV Bencomer al equipo de León. Crack, antes de comenzar este video, deja tu like ya de allá si crees que los rayados del Monterrey vencerán fácilmente a León. Amigo, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Y bueno, cracks, como ya lo sabemos, el equipo del Monterrey ve en plan ascendiente y el León busca un milagro que lo haga revivir después del campeonato. Así es, amigos, así llegan ambos equipos para ponerle fin a la jornada 3 del clausura 2021. Cracks, este partido se debió de haber jugado en el mes de febrero, pero se reprogramó debido a varios contagios. Ahora, cracks, el equipo de Javier Aguirre buscará su tercera victoria consecutiva en este torneo. Banda, por un lado tenemos al equipo del Monterrey, los rayados. Han marcado 8 goles en las últimas 2 victorias. Primero vencieron a domicilio 6 a 1 a Juárez y días después derrotaron 2 a 1 a los Gallos Blancos del Querétaro, su más reciente juego, partidos en el que han demostrado su poderío. Ahora en casa buscarán aprovechar el mal paso de León y sacar los 3 puntos. Por su parte, los Esmeraldas, los dirigidos por Nacho Ambriz, viven una crisis después de sufrir 7 derrotas en 9 partidos. De sus descalabros, 6 han sido consecutivos, además suman un empate y una sola victoria. Cracks, los Esmeraldas vienen de caer 2 a 1 ante las Águilas del América cuando los visitaron en cancha del Estadio Azteca y ahora buscarán levantarse y ponerle fin a su mala racha. En la tabla general amigos, encontramos a los Rayados del Monterrey en la tercera posición con 18 puntos, mientras que los Esmeraldas son penúltimos con apenas 7 unidades. Y bueno cracks, dicho todo esto, el partido entre Monterrey y León podrá seguirlo a través de la señal en vivo de... Este partido se verá por la señal de Fox Sports en México y dará inicio a las 9 p.m. hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos dará inicio a las 7 p.m. hora del Pacífico y a las 10 p.m. hora del Este y se podrá ver por la señal de tu DN. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video. ¡Suscríbete al canal!